...conversar, como yo decía, ahí lo vemos en pantalla, con Camilo Arancidia, uno de los actores que hasta ahora se conecta con toda Latinoamérica a través de News. Primero para felicitar a través tuyo a todo el equipo de Los Colonos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra el equipo tras esta noticia? Hola, muy buenos días. Disculpen, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Es un honor para mí estar conversando con ustedes, estar hablando sobre nuestro trabajo. Estamos muy contentos. Es un sueño hecho realidad para todo el equipo. Un logro muy importante para nuestro director, para el Felipe, en su ópera prima, en su primera película. Recibir todo este cariño y este buen recibimiento de la película ha sido para nosotros de verdad una felicidad enorme para todo el equipo. Estamos todos muy contentos. Además del premio, que es la constatación de que efectivamente lo que se había sentido en el ambiente tras la exhibición en la sala, ¿no es cierto? O sea, efectivamente después de un premio tú dices, lo que escuchamos, lo que nos dijeron es real. Aquí está la constatación de que efectivamente era una obra que fue mejor recibida que otra. Pero cuando estaban allá, ¿qué era lo que les decían antes de recibir el premio? ¿Cuáles eran los mensajes que recibían de la gente que había admirado esta producción? Mucha gente se nos acercaba de diferentes partes del mundo, diferentes roles también del cine, a felicitarnos por el trabajo. Porque muchos valoraban demasiado el riesgo que toma esta película. De hablar de no solo algo importante, ¿no? Estamos hablando de algo políticamente muy importante, sino que también toma riesgo en el mecanismo que usa el Felipe, trabaja los westerns, ¿no? Él hace un western con colores muy críticos, con un trabajo en general de un nivel de otra categoría. Y eso yo creo que fue una sorpresa grata para la gente que vio la película en el festival y se nos acercaban. Bueno, nos felicitaban por todo, ¿no? Nos decían la música, estuvo muy buena, la fotografía, bueno, las actuaciones también de todos mis colegas. Y, no, recibimos mensajes en español, en inglés, en francés, así que sí, muy contentos. Qué bueno, claro, tú hablas de los riesgos, refiriéndote no solamente a la idea de abordar un tema que pudiera ser controversial, ¿no es cierto? Que es parte de lo que el cine efectivamente hace y de lo que hace el arte y la cultura en general desde la tragedia en adelante. Sino que además de los riesgos estéticos, de los riesgos cinematográficos, de una película que, como tú señalas, tiene colores, tiene iluminación, tiene cosas distintas. Háblanos un poquito más de lo que fue la realización de esta película que, por lo demás, no resultó fácil poder concretar. No, bueno, es verdad, es una película muy ambiciosa en el sentido de que está un equipo muy grande para firmarse, un elenco internacional que también siempre es muy difícil lograr juntar a tanta gente, además de estar grabando en Tierra del Fuego, ¿no? Es un lugar también como que puede ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Frío, hostil. Frío, exactamente. Teníamos que ir al set en unos camiones como de esta car, más o menos, para lugares inhóspitos. Y 40 minutos de viaje hacia el set y, bueno, estábamos un mes abandonados en el mundo, pero tuvimos la oportunidad de conocer lugares hermosos. Yo creo que mi vida no habría podido conocer si no hubiera sido por esto. Y, bueno, claro, el riesgo que tenía este trabajo, que Felipe lo venía trabajando hace nueve años también. Y creo que el resultado también responde a eso, ¿no? A esa ambición, a esas ganas de querer hacer algo que de verdad esté a la altura, ¿no? Y creo que lo logramos en algún sentido. Tú acabas de mencionar una película con muchos años de producción. Nosotros entrevistamos la semana pasada a Isabel Orellana, que es productora de Araucaria Cine y, además, es programadora en el Festival de Cine de Valdivia, que cita en su Twitter una entrevista que dio Felipe Galvez, el director de Los Colonos, a la tercera. Y dice, Los Colonos fue una coproducción entre ocho países y Chile fue el último en apoyarnos. Sin embargo, durante la espera, tres veces me dijeron que no era capaz de realizar esta película. No puede ser tan difícil hacer cine en Chile. Eso es bastante llamativo. Es una película chilena que hoy está llamando la atención al mundo precisamente porque es de un director chileno. Tú eres chileno, sin embargo, en la búsqueda de recursos para realizar una película que es de alto presupuesto, además, para lo que habitualmente se trabaja en el cine latinoamericano, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los trabajos son independientes. Estamos hablando de un director que se enfrentó tres veces a la negativa de las instituciones chilenas que promueven efectivamente la cultura y que entregan los fondos para realizar películas. ¿Qué reflexión también tú nos quieres entregar al respecto? Bueno, ese es un gran problema que tenemos acá en Chile, una de las carencias culturales que tenemos en cuanto al apoyo y al aporte que existe para el arte, que cada vez se está haciendo menos. Es un riesgo que tomamos como cultura, como sociedad, de abandonar un poco el arte. Estamos abandonando un poco el arte y creo que para nosotros que trabajamos en este rubro, en esta área, es muy difícil conseguir el apoyo. Yo personalmente, como alguien que está recién partiendo también en este camino, creo que recién estoy entendiendo lo difícil que es. Existe también mucha, ponte tú, los fondar, que se basan en postulaciones por competencia. Si mi proyecto es mejor que el tuyo, entonces me adjudico la plata. Y así eso al final termina siendo negativo para nosotros, creo yo. Creo que Felipe fue muy valiente en luchar, fue muy valiente en pelear por este trabajo. Eso se lo agradecemos todos los que estamos haciendo parte de esta película. No abandonar, que no abandonó en ningún momento. Seguramente pasó por momentos más malos. De renuncia probablemente también en algún momento. Claro, quizás las frustraciones que trae esto, ¿no? Este trabajo también trae muchas frustraciones, de rechazo. Muchas veces te van a decir que no, muchas veces te van a tirar para el lado y ahí uno tiene que ser poco cuero chancho para seguir intentando, para seguir peleando. Pero ojalá no fuera tanto, ¿no? Ojalá no tuviéramos que pelear tanto para hacer lo que nosotros, para hacer arte. Tú hablabas del Fondar, que son los fondos efectivamente que apoyan las producciones artísticas en Chile, que se ve apoyada exclusivamente por fondos concursables, que son descansos recursos. Y esa es una discusión del mundo de la cultura que viene dando efectivamente para poder ampliar el apoyo que nos permita conseguir estabilidad en el trabajo además. Porque, claro, además hay sesgo, hay gente que tiene experiencia de décadas en cómo se llenan estos concursos, ¿qué es lo que va pasando? Insisto, pocos mecanismos de ayuda, pocos mecanismos estables además de ayuda y un poco y débil desarrollo para una industria que además nos permite discutir y enfrentar y mirarnos y reconocernos de otra manera, que es distinta a las discusiones políticas que uno puede encontrarnos en los programas de televisión tradicionales. Quiero leer una sola frase nomás de una entrevista de Felipe Galvez que dice de lo que recibió de regreso cuando postuló a uno de estos fondos. Decía, los colonos es una flecha que no apunta a ningún lugar, en definitiva es un ladrillo en la cabeza. Así es como nos tratan los cineastas que luchamos por contar historias. Eso es parte de lo que él recibió al tratar de postular a uno de estos fondos que le llevó años conseguir y finalmente fue Chile, como señala la crónica, el último país en apoyarlo para este resultado. Para este resultado, el premio que han obtenido en una cierta mirada a la categoría a la que además Felipe llega debutando como director. Un tremendo mérito para todos, así que desde nuestra parte felicitaciones, esperando poder ver además la película y solo consultarte cuál es el recorrido que ahora hacen los colonos. Bueno, ahora tenemos expectativa de que siga viajando, de que siga, tiene su, que vuele por sí sola. Bueno, seguramente Felipe también la va a acompañar durante su camino. Pero queremos que esté en la mayoría de lugares del mundo. Sabemos que va a estar en Chile, sabemos que va a estar en Francia. ¿Hay otro festival confirmado? Yo no tengo información de eso, la verdad, así que sí, pero sí, esas son las expectativas que tenemos, de que sí hay un recorrido ya prácticamente planeado. Claro, y que ayuda mucho además de que sea confirmado también tras este premio que han recibido en Khan, que es con el festival con el que se inaugura la ruta de los festivales que terminan luego en el Oscar el próximo año. Felicitaciones, de todas maneras felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo que han realizado, por el premio que le dan también a América Latina y a Chile, pese a que no sé si lo merezcamos tanto como habíamos contado lo difícil que fue que el país los apoyara. Camilo Aranci, actor de Los Colonos, entonces la película que ha recibido este premio, la categoría Una Cierta Mirada, recibiendo el aplauso y la ovación cerrada de la crítica internacional. Que estés muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de The News. Felicitaciones por lo vivido.